MOLUTION Y PIRATERÍ Y TECHNOLOGÍ TRAFICANTE DEL SONÍ AH, SI, AH, SI AH, SI Y les apina la cante, bebé NETE TRES PEGA Y MISTE CUESTE PA' GANAR MONEY NADA DE CAPURO LESOS EY ATENTO AY ES LA LEY CAMPE EN DEJUEY JAMA SE DEMONTAN LA MIRMA BELCHE ANTO MÚSICA PA' GENTE CALLES ESTUPIDAS ESPERA QUÉ GRANDES FALLES QUÉ GRANDES DETALLES LOS QUE MÁS TE ODIAN CON DEDAS TUS CANCIÓN ESCUCHAS Y TU BIEN LO SABES RAP ENDE FLIGHTING DE ASPECTO SANTO PAÑO BLANCO ME TOCA Y TE DEL COMENTO VIGA